el patrón lo tenemos ya en el papel ahora vamos a cortar en tela 24 x 24 la tela doblada claro pero vamos a ver porque cuando lo quite del patrón la voy a poner simple veis el doble 24 x 24 esto y lo pasamos a la máquina doblamos porque esto va a ir a la parte de arriba y esta es la que se queda abierta y ahora hacemos lo mismo en el otro lado así bien igualadito y hacemos lo mismo ahora vamos a darle la vuelta sacamos bien las puntas y lo planchamos ahora las planchamos ponemos esto para abajo que es lo que queda abierto una vez que ya esté todo planchadito lo hacemos lo tenemos que dejar a 10 aproximada ahora y aproximadamente ahora hacemos lo mismo con el otro lado pero lo planchamos pero lo planchamos ahí porque ahora vamos a coserlo aproximadamente así para que pueda pasar la cinta la cinta se corta de un centímetro aproximadamente y unos 75 de largo lo planchamos lo planchamos un poquito así ahora ahora le ponemos la cinta que ya hemos dicho que es de un centímetro de ancho y 75 de largo con un alfiler que va a meter que no entra vamos a ver por este lado bueno bueno tenemos ya una ahí está bueno pues tenemos la mascarilla hecha estupenda estupenda la cinta y Gracias por ver el video.